Eran dos que no se aguantaban y los eligieron a los dos, porque el ir al espacio es una oportunidad única. Y si decimos que no somos incompatibles, no nos llevan. Bueno, pues subieron a la nave espacial y el primer día ya saltaron chispas. Y como eran hombres muy fríos y dijeron, oye, esto hay que resolverlo de alguna forma. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ignorarnos totalmente. Yo vivo mi vida, tú vives la tuya y no nos hablamos. Vamos a estar aquí dos meses, bueno, pues dos meses sin hablar. Y estuvieron dos meses sin hablar, se sentaban a comer, no decía pásame la sal, no, 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 no se hablaban. Pero sufrieron de una forma y luego cuando regresaron a tierra uno de ellos escribió un libro y dijo, quiero que sepa la gente que ir al espacio no es tan bonito como parece, que se pasan momentos. O sea, que los problemas psíquicos son tremendos. Y no sabemos cómo resolverlos en absoluto. De vez en cuando habrán oído ustedes por la televisión. Los rusos están haciendo simulaciones. Han metido a diez hombres y mujeres en un laboratorio, han cerrado la puerta y los van a tener allí un año. Esto va a ser la simulación de cómo ir a Marte. No, en absoluto. El problema de ir a Marte es que sabes que si pasa cualquier cosa no te ayuda nadie. En cambio, si estás en una habitación, uno le da una apuñalada a otro y enseguida le sacan de allí, eso es una cosa. Perdón. Entonces, no, no se puede simular en realidad un viaje a Marte porque no hay posibilidad de dejar a un señor que tenga un infarto de miocardio y no entrar a sacarle de allí. Entonces, estos problemas son gravísimos. Luego vienen los problemas de la seguridad de funcionamiento. Ustedes saben que cuando van a lanzar un cohete que falla tal, que falla cual, hay que esperar, se alarga, se no sé qué. La Estación Espacial Internacional, pues, la están reparando todos los días. Entonces, hacer una nave que puede ir a Marte en un viaje de nueve meses, permanecer allí diez meses más y luego regresar a la Tierra sin estropearse, no tenemos actualmente esa tecnología. Tenemos que desarrollarla y la podremos tener con el tiempo, pero de momento no la tenemos. Los problemas económicos, bueno, estos no quiero ni hablarlos porque los conocen ustedes mejor que yo. Bueno, el viaje a Marte es mucho más caro que un telescopio en Canarias, es mucho más caro. ¿Qué se hace ahora para resolver los problemas económicos? Pues lo que se hace es alargar mucho los proyectos. Si Kennedy dijo ir a la Luna en seis años, ahora se dice volver a la Luna en veinte años. Cada año se acumula una cantidad pequeña de dinero y se va haciendo poco a poco las cosas necesarias. Pero claro, para ir a Marte, pues, haría falta alargar el proyecto, pues, 60 años o 40 años y a ver qué administrador es capaz de embarcarse en un proyecto a un plazo tan largo. Y luego, lo más peligroso de todo, lo más, ¿para qué? Hace en el año 64, en 94, me parece, que publiqué yo un libro que se llamaba Hombres en el espacio y que hablaba del viaje a Marte. Entonces, decía yo que se haría en el año 2050, creo que me equivoqué, que se hará más tarde, pero... Y llegaba a esta pregunta, ¿para qué? Y no supe entonces cómo contestarla. Y ahora, 40 años después o 30 años después, pues, pasa lo mismo. ¿Para qué vamos a ir a Marte? Hay que justificar en la inversión, porque no hay duda que ir a Marte sería interesantísimo. Podemos ver si hay vida o no hay vida allí, pero hay que, cuando se hace un proyecto, hay que tener en cuenta el coste. Y claro, con un coste tan elevado, ir para ver si hay vida o no hay vida, cuando podemos mandar naves robóticas, que llevamos 40 años mandando y no han encontrado nada. Pero, en fin, podemos seguir ir mandando y no es justificable hacer un gasto tan tremendo para cosas que pueden hacer las sondas robóticas. Yo creo que hay que tener los pies en el suelo, hay que a cada proyecto asignar sus prioridades y, si es importante, como es regresar a la Luna, la Luna tiene grandes ventajas, que no las tiene Marte. En la Luna es una plataforma ideal para colocar telescopios. Imagínense ustedes, el telescopio de Canarias, puesto en la cara oculta de la Luna, si el cielo de Canarias es excelente, pues el cielo de la cara oculta de la Luna es todavía mucho mejor. Es estable, la Luna es muy estable. El telescopio espacial Hubble está en una órbita que no es lo suficientemente estable, pero en la Luna se puede. Pero, además, en la Luna se puede buscar agua, se sabe que hay, se puede buscar cuevas, se puede aprovechar los recursos terrestres que hay en la Luna, no para traerlos a la Tierra, porque no vale la pena traer oro de la Luna a la Tierra. No sé si hay oro o no hay oro en la Luna, pero aunque lo hubiera, traerlo es tan costoso que no valdría la pena. Pero los recursos terrestres que hay en la Luna se pueden utilizar para en el futuro construir bases allí, inclusive construir hoteles, como dicen los futurólogos, que habrá turismo a la Luna. No sé el que quiera construir un hotel en la Luna, no sé a quién le va a comprar el solar, pero, en fin, algo harán para resolver ese problema. En fin, entonces, creo que es mucho más lógico gastar el dinero en proyectos más viables y conformarnos, como estamos haciendo hasta ahora, con mandar sondas robóticas a Marte que están haciendo descubrimientos muy importantes. Y con esto termino. Muchísimas gracias a todos ustedes y a su disposición, como creo que también está don Francisco. Gracias. 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 Gracias.